Desinformación, manipulación y hasta xenofobia fue lo que según especialistas propagó el miedo y pánico las noches del 21 de noviembre en Cali y el 22 de noviembre en Bogotá. Con esto se aumentó la sensación de inseguridad e indirectamente se contribuyó a crear nuevas situaciones de riesgo que igualmente también fueron acompañadas por rumores infundados que responsabilizaban a pandillas de nacionalidad distinta a la colombiana estigmatizando estas nacionalidades. Cadenas de mensajes en redes sociales y rumores que desencadenaron una ola de ciudadanos armados, trasnochados y alarmados. Para algunos senadores una estrategia para callar las protestas. A mí me parece que fue una estrategia de la derecha del propio presidente Iván Duque quien tiene un cuerpo de fuerza pública, de seguridad e inteligencia y no supo utilizarlo para detener todos esos hechos de pánico colectivo que se generaron que fueron más en las redes sociales que en la propia realidad. Desde otro sector se afirma que de ellas estaría detrás un movimiento desconocido con la intención de desestabilizar el país. Tengo lugares donde robaron, se aprovecharon de las circunstancias, sí, pero yo creo que hubo una instrumentalización enorme y una organización más grande de lo que uno se imagina. Especialistas indican que es responsabilidad de la ciudadanía verificar a través de fuentes confiables toda información recibida.